Bienvenidos a su canal HM pronósticos el día de hoy venimos con los datos para el loto rey y la granjita no olvides suscribirte al canal activa las notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo felicidades a los ganadores del día 24 de mayo donde estuvimos acertando el número 17 pavo el número 12 caballo y el número 15 Zorro en la granjita por loto rey solamente acertamos solamente solamente acertamos el número 12 caballo para cuatro aciertos este día 24 Recuerden que tenemos afiliaciones VIP 0424 1297242 quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación ok mi gente vamos con los datos para este día 25 atentos con el regalito abierto Nos quedó a deber este día 24 pero vamos con todo para este 25 de mayo y este animalito ojo señores ojo no lo estoy dando pero puede sorprender el número 13 mono así que atento Pues regalito abierto el día 24 no salió pero quedó a deber así que atento con esa información bueno mi gente ahora sí vamos con los datos para este día 25 de mayo mucha suerte para todos y comencemos y arrancamos con el dato explosivo el número 01 carnero número 01 carnero será nuestro dato explosivo el batacazo el número 05 león número 05 león Defenderá nuestro batacazo el dato bomba el número 29 elefante repite el número 29 elefante como dato bomba el dato sorpresa el número 25 gallina número 25 la gallina será nuestro dato sorpresa Dato de oro el número 33 pescado número 33 pescado será nuestro dato de oro el dato caliente el número 9 águila número 09 águila defenderá nuestro dato caliente A afiliaciones al 0 4 24 1 29 7 2 4 2 quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación ok mi gente A afiliaciones paga señores paga no vayan para allá a pedir datos gratis porque los datos gratis se los dejo todos los días acá En esta plataforma YouTube completamente gratis único apoyo que les pido siempre un like un comentario y compartir este video para que más gente llegue acá a nuestro canal y siga creciendo nuestra familia Nuestra familia loteril nuestra familia donde siempre les damos para que lleven el pancito para su casa ok mi gente ese es el único apoyo que yo les pido todos los días a ustedes Los que quieran una afiliación más personalizada 0 4 24 1 29 7 2 4 2 ok el regalito abierto para este 25 de mayo Lo defenderá el número 0 7 perico número 0 7 perico será nuestro regalito abierto a jugarlo con buena fe con buena vibra Y vamos a conseguir con esta información Dios mediante se nos va a venir este 0 7 perico y bien temprano para celebrar como tiene que ser ok Nos vemos en un próximo video se les quiere mucho y que Dios los bendiga Y vamos a conseguir con esta información